que rejete como están yo soy Jorge de taller de los peces y el día de hoy pues voy a aprovechar que surgió una emergencia con nuestro sistema de agua dulce para hacer este vídeo que es una rutina de cómo hacer o llevar a cabo correctamente un mantenimiento a un acuario y es que constantemente me preguntan ya sea en mis redes sociales o aquí mismo en youtube cómo es que yo llevo a cabo mis mantenimientos y es que estas semanas hemos estado muy ocupados haciendo el trabajo para ustedes surtiendo sus pedidos y pues descuidamos un poquito los sistemas si se pueden dar cuenta las pantallas están algo sucias están de hecho muy sucias están llenas de alga el agua está cristalina pero pues las pantallas están sucias así como los adornos y también en el son el son si se dan cuenta que te voy a echar un poquito de luz con mi celular a ver si se puede ver está la presencia de espuma esta espuma como ustedes saben puede ser a causa de dos factores por amoníaco o por la presencia de bastante biofil este de fil pues es la capa que vemos arriba de nuestras peceras que puede ser un conjunto de bacterias de grasa y de desechos ahorita ya para descartar la presencia de amoníaco pues hicimos unos test lo que hicimos este test que es el de este flúval y se pueden dar cuenta pues si hay presencia de amoníaco estamos entre el punto 6 y el 1.2 entonces todavía no es de peligro todavía no es no amerita un cambio inmediato de agua pero pues ya es un buen momento para empezar a hacer el mantenimiento y que sea paulatino a mí me gusta llevarlo a cabo en diferentes días porque en diferentes días porque así no afectamos la colonia bacteriana sobre todo no la desestabilizamos y la otra es que no trabajamos dos o más veces entonces el primer día que es hoy vamos a empezar por cambiar o darle mantenimiento limpiar la etapa de filtración mecánica esponjas textiles lo que ustedes quieran lo que ustedes utilicen ya saben que vimos que puede ser guata esponjas fieltro etcétera eso es lo que vamos a reemplazar o a enjuagar y con base en eso o a partir de eso vamos a hacer todo lo demás yo se los voy a dividir así se los voy a decir de una vez para que quede rapidín primero es la etapa biológica después en el segundo día vamos a limpiar todos los cristales y ornamentos ok en el tercer día vamos a hacer un sifonado o sifoneado como a veces le dicen y en el cuarto día sin el último vamos a el penúltimo perdón vamos a enjuagar el material filtrante biológico y en el último ahora sí vamos a hacer un cambio de agua ok total si es que no se llevó a cabo antes con el sifonar del fondo que en ese día también se puede hacer el cambio de agua pero si no si ustedes lo quieren llevar a cabo en días diferentes pues al último hacemos un cambio de agua drástico ahora sí representativo para ya dejar ahora sí al 100 nuestro cuarto y repito para no afectar la colonia bacteriana y para no trabajar varias veces por eso es que vamos a empezar por la etapa mecánica todos los desperdicios que se van a desprender de limpiar de sifonar van a seguir quedándose en nuestra etapa mecánica que ya va a estar limpia ok entonces ya no vamos a trabajar más veces ni vamos a ensuciar nuestro sistema ok entonces ahora sí vamos a echarle de una vez a enjuagar nuestra etapa mecánica bien pues ya quitamos la primera esponja como pueden darse cuenta está ultra sucia muy sucia eso es por falta de mantenimiento y aquí podemos observar que están las demás entonces háganlo poco a poco para que la suciedad no no se revuelva tanto no se hace tanto y poco a poco vayan sacando las esponjas para dar mantenimiento se dan cuenta por falta de mantenimiento la suciedad ya empezó a pasar a las otras etapas entonces este son y este material filtrante va a tener que pasar por un proceso bastante profundo de limpieza qué bueno que nos tocó esta emergencia para poderles enseñar y que se vea un cambio notable del antes y el después esto no es recomendable no es recomendable dejar que tu acuario llegue así pero ahorita que ya surgió esto pues bueno va a servir de algo y va a servir para que se vea un antes y un después muy marcado ok entonces pues vamos a trabajar bueno pues ya tenemos aquí en el lavadero las esponjas pueden darse cuenta es bastante la suciedad vean así es mucho mucho entre excremento comida desperdicio etcétera lo que vamos a hacer es con ayuda de la manguerita podemos ir quitando la suciedad o como y exprimirlas ahorita vamos a ver bien el proceso en cámara rápida para que puedan ustedes apreciar el antes y el después de estas esponjas para que vean cómo quedan al final y y Aquí es donde Gastamos menos agua Utilizando una cubetita Exprimimos Y soltamos Exprimimos y soltamos Y entonces Ya toda la suciedad va cayendo de nuestra esponja Obviamente hay que darle dos Para que primero libere las partículas grandes Todo el lodito Por llamarlo así Que era un cúmulo grande Y después librarnos de las partículas más pequeñas ¿Se pueden dar cuenta? Pues ya no tiene lodito, ya no tiene plastas Que ya le llevamos de grande Entonces le damos la segunda Para que se quede libre De las partículas más chiquitas Y ya va quedando ¿Ven? Vámonos, así con las demás Ahorita venimos Bueno, si ya se dieron cuenta Pues ya terminamos de limpiar todas las esponjas Como pueden ver Ya no tienen lodo Ya no están atascadas Ya lo que queda ahorita Pues son partículas muy, muy, muy chiquitas Que son las que vamos a quitar Con una segunda enjuagada ¿No? Siempre con ayuda De la cubeta Yo la prefiero a la manguera Porque como se dieron cuenta Al principio se llega a gastar mucha agua Y pues justamente es lo que no queremos ¿No? Tanto No queremos dar tantos mantenimientos Para no quitarnos tanto tiempo Y la otra es nuestra desperdición de agua Que es pues un bien bastante sagrado Que hay que cuidar mucho Entonces ahorita ya Nos vamos a meter Por segunda vez Nuestras esponjas al agua Como pueden darse cuenta Siguen pintando el agua Porque siguen sucias Pero ya es mucho menos Que la otra vez Y ya no se ve tan densa Y ya Ya sacándolas de esta segunda enjuagada Ya pueden pasar Al acuario Entonces Vámonos a seguir trabajando Ahorita los veo Bueno pues ya tenemos Ahora si las esponjas limpias Vamos a proceder a colocarlas Y como se dan cuenta Pues el agua cae Entonces lo primero que toca el agua Pues es por arriba Y va hacia abajo ¿Ok? Entonces Hasta abajo deben de quedar Las más finas Como ya vimos en el video pasado De filtración mecánica Entonces Las más finas son estas negritas Que ven aquí ¿Ok? Entonces son dos Vamos a meter la otra de una vez Ahí está Si se dan cuenta Pues ya Va saliendo la suciedad Del otro lado ¿No? Pero pues bueno Si ahorita no nos interesa Porque Va a regresar al acuario Y va a venir a parar aquí También de todas formas Entonces lo dejamos Lo base abajo posible Para que no se apelmase De hecho ahorita Ya acomodándolo Pues vamos a hacerle El día de mañana Sus canastillas Porque no puede ser Que así como decimos Aquí en México De que en casa De herrero Hasta donde palo Entonces no puede ser Que yo fabrique Cosas así Y mi acuario No las tenga Entonces pues ahorita Vamos a seguir Acomodando las esponjas Y les enseño Y les enseño al final Cómo quedó Bueno pues ya terminamos De acomodar Las esponjas Mañana le fabricaré Su respectiva canastilla Ya para que no se apelmacen Y para que tenga Un buen funcionamiento Y les digo que Vaya cosas que pasan ¿No? Uno es fabricante de cosas Pero pues no No le pone tanta atención A su sistema Como pueden observar Pues ya se ve más limpio Y como pueden observar También el orden De las esponjas Como les dije En el otro video Pues es desde La que tiene El poro más abierto Que es esta roja Hasta la que tiene El poro mediano Que son las negras Y pasan hasta Que tiene el poro Todavía más cerrado Que son las gruesas Negritas ¿No? También Pero pues bueno Así es como se va A llevar a cabo Y vean cómo pasa Por aquí Y todavía llega turbia Y vamos viendo Cómo llega aquí Al caracol Y ya está más clara Se ve cómo puede Cómo pasa el cambio De aquí a acá ¿Ya vieron? No se ve del otro lado Y aquí ya podemos ver Un poquito Hasta la mitad Del zon Se pueden dar cuenta Nada más Con pasar por esa etapa Todavía Ya cuando terminemos De dar el mantenimiento Se va a ver Cómo desde esta etapa Desde esta etapa Perdón Hasta allá Ya va a terminar De filtrarse el agua Y va a salir casi cristalina Al final del recono Y solamente con este cachito Que recorre De 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 filtro Pero pues bueno Eso lo veremos En los días siguientes Entonces Vamos a seguir con el video Este es el día 1 ¡Vámonos! Bueno pues ya es otro día Y hoy toca Como les dije Lavar Todas nuestras pantallas O todos los cristales De nuestro acuario Si se dan cuenta No sé si a ustedes Les ha pasado Que un día amanecen Y ven como si el agua Estuviera sucia Pero ven por arriba Y está clara Y por abajo Se ve muy sucia Bueno eso es porque Aquí se concentra suciedad En nuestros cristales Va a haber suciedad ¿Qué es esta suciedad? Pues puede ser Una O más bien Es una mezcla Es una mezcla De algas Y de bacterias No vamos a ahondar En detalles Hay diferentes algas Que se pueden pegar A nuestros cristales Y también diferentes bacterias Y pues bueno Hoy la vamos a retirar Junto con También La que se encuentra En nuestros adornos Pues vamos a limpiar adornos Y vamos a limpiar Los cristales ¿Con qué la vamos a limpiar? Bueno pueden utilizar Tres cosas Si no cuentan Con ninguna De las De las dos Primeras Que son Scrapers O espátulas Por ejemplo O rascadores Le llaman también Rasquetas Pueden utilizar Imanes Y si no Pues con cualquier Tarjeta plástica Pueden tomarla La delinea Aquí en México O su carnet En el país Que tú estés Y le vas a quitar Con la mano Toda el alga Y toda la bacteria Que va a haber Toda la suciedad Que va a haber En tus cristales Las rasquetas A mi no me gustan Usarlas tanto Porque ya me ha costumido Mucho a los imanes Pero sin embargo Les voy a dejar aquí Una imagen De como son las que Nosotros vendemos Las que nosotros fabricamos A medida Aquí en el taller De los peces Para que la conozcan Y si a ustedes Les gusta más Utilizar la rasqueta Pues utilicenla Ok Pero mientras Pues vamos a utilizar Los imanes Estos imanes Son muy famosos Porque aquí arriba Tienen estos hoyitos Se dan cuenta Eso es para poner Un hilo Como yo lo puse Para que no se te vaya Hay veces Que con el movimiento Del mismo Limpiar de los cristales Se va a caer uno Y entonces ya no tienes Que meter la mano Esto justamente Es para eso Para ya no estar Metiendo la mano Que tenga las manos sucias Que a lo mejor Metas crema Lociones O lo que sea Tu acuario O incluso Si llegas a tener Un acuario Con un calentador Instalado Pues no corres El riesgo De electrocutarte Si es que algo Ha salido mal Con ese calentador Entonces para eso Es utilízalo Podemos encontrarlos Así de grandotes Mientras más grandes Es para un Un grosor del cristal Más grueso Más grande O podemos encontrarlos Así de chiquititos Como este que ven aquí Que es para nanoacuarios O para cristales Muy delgados Este cristal Es de 6 milímetros Entonces si se dan cuenta Pues está bien Y este pues por ejemplo No tiene el No tiene el hilito Sin embargo Pues funciona bastante bien Algo que también Deben de tener Mucho en cuenta Es que A la hora De limpiar Sobre todo Con estos que son muy grandes A la hora de limpiar Y llegar hasta el fondo O al otro lado De tu acuario No seguir de largo Porque puedes golpear Con el imán de adentro El cristal Y lo rompes Y adiós pecera Entonces Con mucho cuidado De no llegar Vieron como se soltó Con mucho cuidado De no llegar A la orilla Vamos a hacerlo Para no romper Nuestros cristales Eso sobre todo Con estos que son De gran potencia Se dan cuenta Está súper fuerte Me cuesta trabajo Perdón Voy a pegar este acá Voy a ponerlo acá Me cuesta trabajo Quitarlo Y es porque Tienen mucha fuerza Entonces a la hora De nosotros Estar ejerciendo esa fuerza No medimos Y podemos romper el cristal Así que vamos a hacerlo Y ahorita ven Como es que se hace De la manera correcta Vamos a tocar Bien Pues ya sacamos Ahora sí Las decoraciones Si se dan cuenta Ya está vacía La pecera Ya nada más quedaron Los huequitos Ahí están ahorita Las coridoras Sin protección Y también Les quitamos Sus refugios A los ajolotitos Ok Entonces ahorita Vamos a aprovechar Para hacer la limpieza Y en esta ocasión Y solo por esta ocasión No los vamos a meter No los vamos a meter Inmediatamente Al acuario Porque si se dan cuenta Hay una gran cantidad De detritos En todo el sustrato Y en todo el fondo De los acuarios Entonces Las vamos a dejar afuera Y Vamos a Sifonar mañana Y una vez Ya que sifonemos Ahora sí Los vamos a introducir Para que no nos estorben A la hora De sifonar Y tampoco Pues se queden ahí Los residuos Entonces pues ahorita Ya vamos a utilizar El imán Bueno y como les dije Con ayuda del hilo Vamos a introducir Una parte De nuestros Imanes Y la otra parte Se va a quedar afuera Entonces vamos a meter En este caso El que se mete Es el que tiene Como cepillito Lado de cepillito Y afuera se va El que tiene El de paño Ustedes también Si les cuesta Mucho trabajo Ven como pegó Si les cuesta Mucho trabajo Desplazarse Por su acuario Para no hacer Tanta fuerza Pueden rociarlo Por afuera Sin que caiga A su acuario Un poquito De limpiador Para cristales Poquito Nada más Para que sirva De lubricante Y pueda patinar Sin ningún problema Su imán Disculpen que ya me había Casi encuerado aquí Pero tenía que meter la mano Entonces se dan cuenta Ahí se ve ¿No? Como va retirando Toda el alga En cada pasada Tanto alga Como bacteria Como ya dijimos ahorita Teniendo cuidado De no lastimar A nuestros peces Con el hilito Pues siempre lo estamos agarrando Por si se suelta El imán Miren Nosotros nos quedamos con él No tenemos que meter la mano Ni se va al fondo Algo que deben de tener cuidado También al lado de utilizarlo Es llegar a la arenita Pueden llegar a la arena Lo más posible Pero con mucho cuidado ¿Para qué? Para que la arena No se quede En su imán De adentro Y a la hora De estar pasando Pues vayan a rayar Su cristal Entonces son las únicas Consideraciones Junto con la de No llegar hasta el fondo Rápidamente O sea Ya cuando estén aquí Mejor hagan movimientos Pues un poquito más relajados Y dejen al final Si quieren esta parte Ya que agarraron Como la fulcita O el pulso De estar limpiando Toda su pecera Y aquí con mucho cuidadito Para no llegar Y romper Nuestro cristal De un golpe Vamos a seguir limpiando Y ahorita vean Cómo va a quedar Bueno aquí vemos A la camarógrafa estrella Ella se ofreció limpiar Porque dice que nunca había Utilizado uno de estos ¿Está difícil? No ¿Verdad que no? Vean Si esta parte de aquí Les estorba Para llegar a las orillas De los cristales Simplemente le dan vuelta Como ella Y ya llegan Hasta la parte de arriba ¿Ven? Sin ningún problema No es necesario Tampoco ir rápido Ella por ejemplo Está yendo lento Y sigue limpiando igual Den las pasadas Que tengan que dar Para retirar Toda la suciedad Y pues bueno Les va a quedar muy bien Su acuario Si se dan cuenta Pues nos va a quedar Muy revuelta el agua Pero eso no nos interesa Porque pues ayer Ya limpiamos la parte mecánica ¿Ok? Entonces todo lo que llegue A levantarse de aquí Va a quedar atrapado ahí En la etapa mecánica Que ya está limpia Ya no va a desbordar Y va a hacer su trabajo Perfectamente Entonces no se preocupen Es por eso La lógica De los días Y de como Llevar paso a paso La limpieza del acuario Vamos a seguir aquí Limpiándola A ver que tal Bien Una de las cosas Porque a mi no me gusta Utilizar las rasquetas Es por esto Si se dan cuenta Este silicón Esta pecera Era de alguien más Yo la agarré De reventa De reuso Es usada Entonces el dueño anterior Se utilizaba rasquetas Estas rasquetas Tienen navajas Y se dan cuenta Todo el silicón Está cortado Tiene pedacitos cortados Y levantados Por eso es que Está llegando el alga Y la bacteria Hasta ahí adentro Por eso a mi No me gusta usar las rasquetas Son muy efectivas Cuando eres preciso Yo como la verdad Tengo pulso de maraquero Pues no la utilizo Porque si no Me va a causar esto Y a mi no me gusta Cuando llegues a tener así Y cuando tu imán Ya no llegue más adentro En lugar de estarlo forzando Mejor ayúdate De un cepillito de dientes Que ya no utilices Que ya dedique solamente A tus acuarios Y mira Como se va a ir La suciedad de dientes ¿Viste? ¿Vieron? Como se está yendo Toda la suciedad Ya quedó limpio Mi silicón otra vez ¿Ok? Y ya no lo ando ahí Este Pues Dañando más Entonces Todas las orillitas Que no limpien Nuestro Nuestro imáncito En lugar de estarlo forzando Llévatela Con tu cepillito Y ahorita A ver cómo queda ¿Se dan cuenta? Ya terminamos La parte de los cristales Si se ve muy turbio el agua Pero ya todo se está quedando Ahí abajo En el filtro Entonces pues Aprovecha también Para lavar Tus bajadas Tus Aquí ya no se va a ver Pero tus Rebozaderos Para quitar Toda la suciedad Que se llegue a juntar ahí Como babosidades A veces También yo les digo Pero ya sabemos Que son bacterias Y algas Y pues vamos a limpiar Todo nuestro acuario Bien, bien, bien Ahorita va a quedar Turbio el agua No te preocupes A tus peces No les va a pasar nada En el agua dulce Este tipo de movimientos No 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 representa Algún pico En los En los niveles Y pues bueno Algunos peces Como a ellos Les beneficia Que haya un poco De alga suelta En el agua Aquí pues ya En unas horas Va a quedar limpio Ya mañana van a ver También Que tan efectivo Es el filtro mecánico De esta pecera Y pues bueno Vamos a seguir Leando con el cepillito Para que quede bien Limpia esta pecerita Vámonos Bueno pues ya estamos Otra vez aquí En el lavadero Donde estábamos Lavando las esponjas Y ahora toca Ya quitarle El alga Y bacteria A las decoraciones Que en este caso Pues son de barro Como dije en el video De filtración biológica Es lo mejor Es barro Así Crudo Sin decorar Para que no suelte Nada la pintura Y recordemos Que a veces contiene plomo Y sobre todo Nos sirve también Como biológica Algo que me Se me ha pasado Decirles Y mencionarles Es que Lo mejor Es que estén sacando Agua de su acuario Y con ese agua Ustedes Laven todas sus cosas Tanto las esponjas Como los accesorios Y las decoraciones Para conservar La mayor cantidad De bacteria posible En este caso Nosotros si estamos Usando Agua corriente Agua de la llave Del grifo Porque como saben Como les dije Hace ratito Pues tiene muchos detritos Ya la pecera De que la tenía Muy abandonada Entonces No va a regresar Inmediatamente La decoración Al acuario Entonces Ahorita por eso Estamos utilizando eso Pero en los Mantenimientos comunes En los normales Ya digamos De cada semana Cada 15 días O incluso mensuales Que no son Así de drásticos Como este En este caso Lo mejor es utilizar Agua Del mismo acuario Para no matar Bacterias O tanta cantidad De bacterias Y sobre todo Sacarlas en la cubeta Llena de agua Y ahí mantenerlas E igual La terminamos de lavar Y otra vez Va para la cubeta Con agua Para conservarlos Ahorita pues ya Debido al caso Pues ahí tenemos Todo la 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 decoración Pero pues vale No hay problema Ahorita es un caso especial Sin embargo Ya les di el tip Y el consejo Para cuando son Los mantenimientos normales Así que Ya saben que hacer Vamos a seguir aquí Amén La San La